Hola que tal amigas y amigos un nuevo video para el canal que les traigo hoy que es día sábado y he decidido cambiar un poquito la temática por una sugerencia debido a que si es verdad vamos a traerlos a dos historias verdaderas y no hacer a los famosos más famosos ser verdaderas de personas que merecerían ser reconocidas por todos para continuar les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene soy Mr. Andrew y subo videos todos los días para una notificación gratis deben dar click al botón que dice suscribirse y click a la campana que está al lado les cuento que en las redes sociales se viralizó una fotografía de una niña que iba hacia el colegio en un sistema como el metro que en Colombia sería un transmilenio iba con unos zapatos que se llaman crocs que son como una especie de chanclas o sandalias en goma que llevan algunos agujeros, estos pues suelen usarse para estar cómodos pero un joven de nombre Elías Dalul decidió tomarle una foto a una joven que viajaba allí simplemente para burlarse de ella pero todo le salió al contrario y pues su publicación quedaría más bien criticada por las personas y más por lo que ella le contestó en la misma que fue lo siguiente Hola chicos, quería contarles que soy yo la de la foto, ¿tengo zapatos? Sí, los tengo, lo que pasa es que vivo en un barrio de tierra y de mi casa a la parada hay un kilómetro entonces salgo con zapitos y me llevo los zapatos en la mochila y me los cambio en el colegio porque yo sé que a mi vieja le costaron y los cuido por tal manera esto es lo que contestaba Aileen Soya Rociano a este joven que trató de humillarla por internet y obviamente eran cuestiones de segundos para que las personas empezaran a apoyarla y bueno, a criticar a esta persona que publicó la fotografía con este lema que decía así van ahora al cole que y jue... bueno, ya sabrán que es y una burla un tal Elías Dalul quien obviamente ya canceló sus redes sociales debido a las críticas he estado viendo el perfil de esta chica en Facebook y tiene buenos comentarios positivos y según afirma tiene más de 3.000 solicitudes de amistad e incluso esta historia la han sacado en algunos noticieros y bueno amigas y amigos, ¿qué opinan sobre esto? ¿qué les parece esta lección de humildad que le dio ella a esta persona que trataba de humillarla? déjenlo por favor en la caja de comentarios y si quieren más historias así los días sábados déjenlo también ahí que yo estaré muy pendiente y vamos a tratar de no hacer temas solo de celebridades sino de personas que merecen ser reconocidas por algunas buenas acciones igual les invito a ver el video que había subido hoy a mediodía y a seguirme en las redes sociales, en Facebook como Mr. Andreu, la página oficial en Twitter e Instagram como Mr. Andreu WV al final 87 y bueno, yo les devuelvo la solicitud de seguimiento muchas gracias, espero que este video haya sido informativo y del agrado de todos ustedes soy Mr. Andreu y hasta una próxima oportunidad muera de los medios un peleando que no acabarán y en verdad la vida de sus rivales no que da nada los aplasta y los machaca dentro del campo que abarcan su canal misterio es va y resuelve no le importa no que da nada no que da nada no que da nada y en verdad lo mismo y en verdad lo mismo